Buenas tardes, yo sé que esto se llama que lleva en la mochila, pero bueno para mí esta sección más bien va a ser que lleva en la furgoneta. Yo trabajo sobre todo con colodión húmedo y las cámaras que tengo son de gran formato de muy gran formato algunas y bueno pues un poco quiero explicarla primero voy a empezar por las dos de madera que las construy yo estas son esta pequeñita bueno pequeñita pero es de 36 x 36 centímetros y bueno pues es prácticamente una cámara técnica pero pero bueno de madera y consiste básicamente en un montante en el que va el objetivo y otro montante en el que en el que llevas la placa y el cristal de enfoque entonces bueno pues se enfoca un poco alejando o alejando de la del objetivo la imagen el tamaño de placa como he dicho es bueno un poco el tamaño del cristal que entra y equivale al tamaño del negativo en pues desde el 35 milímetros el 6 x 6, el 10 x 12 del gran formato y luego pues ya te pasas a 8 x 10, 11 x 14 que es este en formato americano y luego esta que serían 28 x 28 pulgadas que son 71 x 71 centímetros. Mucha gente me pregunta que dónde consigo los objetivos y bueno pues un poco rebuscando por la web, mercados de segunda mano y me gusta un poco probar de todo desde objetivos que yo sé que funcionan para que funcionan bien que son objetivos fotográficos hasta objetivos como este que era de un proyector de opacos un proyector en el que en vez de una transparencia una dispositiva se metían piezas que eran opacas entonces por reflexión se veía y va fenomenal es uno de los objetivos que más me gusta y es un 460 creo o algo así 18 pulgadas en el formato americano y bueno la verdad es que tiene un desenfoque precioso el triplete de Cook pero marca blanca por así decirlo. Y luego bueno pues para la cámara grande tengo un par de objetivos de reproducción rusos que son un 500 milímetros y un 600 este lo uso más bien para retratos aunque bueno siempre también se pueden hacer paisajes equivalen este por ejemplo equivale a un 25 milímetros en este formato os podéis imaginar el desenfoque que tiene un objetivo de ese tamaño es un gran angular y bueno pues puedes enfocar muy de cerca a la gente también tengo por aquí una cámara pequeña que yo les llamo mis cámaras pequeñas que son de 4 x 5 pulgadas que es el primer paso del gran formato aquí vale son 10 x 12 centímetros en en el sistema internacional y bueno pues es igual es mismo el sistema que aquellas lo que pasa es bueno pues estas tienen muchísimos más movimientos igual dos montantes y bueno para enfocar pues es igual que cualquier cámara en realidad aunque no lo veamos todas las cámaras lo que hacen es alejar o acercar el la lente al plano del de la película y bueno no sé qué más contaros estos tienen muchísimos movimientos tanto para enfocar como para desenfocar yo más bien no me interesa corregir planos ni enfocar planos sino las uso más bien para desenfocar y para hacer perspectivas un poco extrañas que no a las que no a las que no estamos ya acostumbrados no desenfoques extremos y bueno pues enfocar cosas que están a diferente distancia de la cámara con estas cosas con estas cámaras puedes hacerlas también tengo una mochila que es la que suelo llevar cuando no estoy cuando no estoy trabajando en estudio con estas cámaras grandes aunque bueno habrá cantidad de zarrios pero principalmente lo que hay es pues una graflex que es una cámara de gran formato de 4 x 5 es la que usaban los los periodistas en los años desde los años 30 40 hasta bueno creo que se hicieron hasta los 70 80 no estoy muy seguro porque bueno tampoco me interesa demasiado a mí lo que me interesa es hacer fotos con ellas pero bueno entonces esto era lo que era lo que llevaba los fotoperiodistas en la mano colgado para hacer fotos os podéis imaginar lo que lo que suponía irse a hacer fotos a la calle entonces por detrás tiene un visor en el que por aquí ves la imagen y luego un telémetro es esta parte que tenéis aquí igual que pues por ejemplo leica que son casi todas telemétricas y podéis disparar desde aquí enfocando y son dos imágenes diferentes que cuando se juntan es el punto que tienes enfocado objetivos para esta bueno pues cualquiera de 4 x 5 este también le valdría de hecho creo que ese es original de esta cámara pero tengo un objetivo muy bonito que es de kodak y tiene un desenfoque precioso es un 178 milímetros 2.5 que es una maravilla de objetivos muy nítido y tiene un desenfoque pues eso como digo que es una maravilla es muy parecido al desenfoque que pudiera tener un pezval pero pero en un objetivo moderno bueno moderno de los años 40 del pasado siglo estos eran objetivos que van montados montados en unas cámaras de zinc que tenía un rollo de película de 5 x 5 x 5 pulgadas y se usaban para hacer fotografía aérea la usaban el ejército americano para para hacer fotos para elaborar mapas espías y demás y bueno como curiosidad también que está hecho con cristales de torio que es un elemento radioactivo aunque la radioactividad es muy pequeña no pero bueno es un dato curioso hoy en día no sé si les dejarían hacerlo os voy a explicar un poco el proceso que tendríamos que seguir para para tomar una foto en en colodión con una cámara de de placas entonces bueno sería un poco como os he dicho antes para enfocar igual que que pasa en cualquier cámara lo que hacemos es alejar el el plano de el cristal de enfoque del del objetivo entonces cuanto más alejemos más cerca enfocamos en cuanto más más lo acerquemos a la lente más más lejos está el foco entonces bueno la distancia focal que significa el enfoque infinito de un objetivo es la distancia mínima a la que puedes poner el cristal de enfoque para hacer una una fotografía una vez que tuviésemos la fotografía hecha retiraríamos lo que es el cristal de enfoque en mi caso en otras cámaras podría ir simplemente apartarlo del objetivo apartaríamos por aquí y aquí en este chasis previamente en el laboratorio tenemos que meter la placa de colodión húmedo sensibilizada y esto bueno pues nos sirve para llevarlo hasta la cámara sin sin que se vele una vez puesto en la cámara esta es la parte que queda hacia el objetivo lo abriríamos por aquí se vería la placa vale entonces este chasis lo montaríamos en el lugar en el que está el cristal de enfoque vale por su lado como veis como veis pues pesa bastante cómodo cómodo pues no es lo ponemos en el lugar la placa de vidrio que hay dentro del chasis está exactamente a la misma distancia a la que estaría el vidrio y una vez que ya está puesto en su sitio abriríamos la el dark slide la placa del 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 chasis y haríamos la foto nos iríamos delante destaparíamos el objetivo y volveríamos a tapar después nos llevamos cerramos otra vez nos llevaríamos el chasis al laboratorio y revelaríamos bueno estos son placas muy 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 grandes normalmente no no llegan a este tamaño lo máximo que suele hacer la gente suele ser el 8 por 10 equivale a unos 20 por 25 centímetros eh esto sería gigante sería como un negativo de 71 por 71 así haciendo una equivalencia rápida serían unos 20.000 megapíxeles o algo así una auténtica locura no tiene sentido ya hablar de resolución en esos tamaños pero bueno sí como curiosidad sería algo así como podéis ver ahí está Toño de no po cámaras delante de la cámara y se puede ver al revés la imagen es bueno en realidad en todas las cámaras la imagen se ve al revés lo que pasa es que bueno en una cámara reflex lo que tienes es un pentaprisma y un espejo que te cambia la imagen de lado te la invierte de arriba abajo y de izquierda a derecha pero aquí tienes que limitarte a enfocar de con la cámara con la imagen invertida no es demasiado problema al final te acabas acostumbrando pero bueno es eso es acostumbrarse en estas lo que para ver el cuadro entero te tienes que alejar mucho de de la imagen porque si tienes que acercarte para enfocar pero alejarte para ver el cuadro porque si no no sabes realmente que estás encuadrando eh yo creo que construir las cámaras un poco a raíz de la conversión que tuvimos todos al digital así como muy directa y muy sin pensar no 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 llegamos a reflexionar si era necesario o no era necesario pasar a desarrollar el trabajo en digital entonces bueno yo empecé a trabajar con con cámaras digitales y luego me di cuenta que realmente yo no no necesitaba no necesitaba esa tecnología o sea yo bueno entiendo que alguien que trabaje en fotoperiodismo necesite pues una velocidad rápida o necesite eh mucha sensibilidad pero bueno para el trabajo que yo hago no no eran las cosas que necesitaba ¿no? pero pero bueno pues fue un poco por eso porque yo lo que necesitaba era sentir la fotografía como un poco más de manera más íntima no no tanto ordenador y siempre en el mismo en la misma habitación editando y no sé necesitaba un poco no sé tocar las cosas con la mano me gusta construir cosas me gusta me gusta hacer cosas con las manos pero bueno sí también utilizo cámaras digitales tengo mi novia tiene una una Nikon una 7100 y bueno pues un poco para documentar trabajos y o sea la uso más como documentación es un trabajo personal el móvil también por supuesto es eso no tengo un iPhone 6 y enseguida es grabar todo lo que vas haciendo los vídeos de cómo se fijan los hambrotipos o sea un poco más documentación del trabajo que haces ¿no? y bueno pues siempre yo creo que todo absolutamente todo el mundo utiliza cámaras digitales ya sea el móvil ya sea una compacta ya sea no sé como habéis visto seguramente pues siempre ando manchado parezco un pintor la gente me dice que si pinto digo no bueno pinto con luz pero aunque suene muy bonito lo que es es son manchas químicas desde el nitrato de plata todas las cosas que uso al final acaban manchadas con el nitrato igual que se ennegrece la imagen al exponerla a la luz pues si te toca la piel también se también te manchas entonces bueno siempre voy con mis tatuajes de friki jajajajajaja